Mira, Manu. Me gusta. Bueno, pues. Mira, Manu. Dale. Por el socorro al sol del agosto Por la lluvia que no cayó Por amar el bochono Cuando no éramos pocos Y la brisa sopló a favor Por la cucharilla Venga, Manu. Va por ahí. Voy a entrar por ahí, ¿no? Me gusta. ¿Sí? Sí. Me gusta. Venga, a ver. Venga, venga. Valiente, ¿no? Ha subido un tono, ¿eh? Al sol del agosto Le pido socorro al sol del agosto Por la lluvia que no cayó Por amar el bochono Mucho mejor, ¿verdad? Un poco y la brisa sopló a favor Por la cucharilla me cambiaba el sombrilla La galoma se despidió El café de la esquina Sin mesa ni silla Guitarra y un buen cajón Y espero que el viento Reviva el encuentro de voces Que ya nos oirán Las cuatro caladas de Semana Santa Los dulces de la Navidad Que son desastre Podrían callarme los gritos de la humanidad Canciones de huérga Las breves de Nerva Los ríos queman la verdad ¿Has terminado con la guitarra? No. ¿Pero tú lo quieres? No. Para que no la dejaras ahí. Vaya. ¿Qué es esto? Un anajo salvaje apareció Un anajo salvaje ¿Te tocó la canción como la metido? Sí, claro A ver si te gusta Las breves de Nerva Los ríos queman la verdad Más o menos Tengo que cambiar el estribillo ¿De letra o de melodía? De melodía Ahora sí suena mal ¿Tú lo estás viendo en la cara? Ahora sí suena mal Por la cucharilla Me he cambiado de sombrilla La paloma se despidió Y el café de la esquina Sin mesa ni silla Guitarra y un buen cajón ¿Te gusta más que con el ukelele? A ver, es que con ukelele Era rollo mayor Era rollo alegría Y con estas más Va más hacia otro lado Pero en el estribillo le puedes dar Y el estribillo cambiarle Pero es que no sé qué acordas en el estribillo Porque esto Por amar el bochono Cuando no éramos pocos Y la brisa sopló a favor Esto es guay Es que este acorde Me parece que no es ningún acorde A ver, hace este Ahí es Le pido socorro al sol del agosto Por la lluvia que nos cayó Por amar el bochono Cuando no éramos pocos Y la brisa sopló a favor Ya tenemos la estrofa Qué guay Olé Suena muy guay ¿Sí? Suena muy guay Gracias De verdad que sí Y además que es diferente Voy a grabarla Pero tengo que encontrar mi movie antes Claro Pido socorro al sol del agosto Por la lluvia que nos cayó Por amar el bochono Cuando no éramos pocos Y la brisa sopló a favor Por la cucharilla Me he cambiado de sombrilla La paloma se despidió Y el café de la esquina Sin mesa ni silla La guitarra Y un buen cajón